Ven y vive la experiencia del Metro Lounge en el Casino Metro del Hotel Sheraton del Distrito de Convenciones en San Juan. Conoce más de nuestros eventos en las redes sociales o visítanos en CasinoMetro.com. Mucho más que un casino. Bueno, llegó el momento, señoras y señores. Llegó el momento del más que sabe. Ya quisiera el turistólogo saber más que este que viene ahora. Señoras y señores, con nosotros el Finicuazo. Hace su entrada, señores y señores. El Maestro, el Matatán, el Macaracachimba. Buenas tardes, buenas noches, buenas noches. Buenas noches, Finicuazo. Bienvenido. Tanta sabiduría en un solo cuerpo. En un solo cuerpo. Finicuazo, yo tengo aquí, primero que todo, Keila. Buenas noches al micrófono. ¿Cómo está? Y entonces está José. José, ¿cómo está usted? Todo bien. Ustedes son amigos que están aquí compartiendo. Sí, amigos que se convierten en familia. Muy bien, perfecto. Ustedes dos, Keila y José, tienen que saber si el Finicuazo está diciendo la verdad o está diciendo mentira. Por cada contestación que ustedes me contesten correcta, yo le voy a dar 20 dólares. O sea, que tienen que buscar la manera de saber si el Finicuazo está mintiendo o está diciendo la verdad. José, ¿usted es retirado, trabaja? Sí, estoy retirado de gobierno. Muy bien, está en su casa tranquilo. ¿Y en qué se entretiene, José? ¿Qué usted hace? ¿Va al patio, hace el compra, va a la vueltita? Hay que tener algo siempre que hacer. Sí, cuidando a mi mamá que está un poquito malita. Ah, cuidando a su mamá importante. ¿Y Keila es usted? ¿A qué se dedica? Yo trabajo en una farmacia de comunidad. Ah, perfecto, muy bien. Bueno, chicos, buena suerte. Comenzamos, Finicuazo. Quiero que todo el mundo juegue en su casa. A ver si usted, señora, usted, le gana al Finicuazo. Primera pregunta. Diantre. Está, está, está bien buena y yo estoy seguro que en su casa se van a decir. Primera pregunta. ¿Las hormigas tienen orejas? Las hormigas tienen orejas, Finicuazo y Trúyanos. Mira, Alex, las hormigas, al igual que otros animales, tales como algunos reptiles y algunas aves, tienen orejas modificadas que le ayudan a proteger el oído interno. O sea que la contestación es sí. Tienen orejas. ¿Keila? ¿Usted le ha visto alguna vez una oreja o una hormiga? No. No, ¿verdad? Eh, eh, José. Ayúdense ahí. ¿Eso es cierto o falso? Él dice que sí. Es cierto. Es cierto. ¿José, es cierto? Finicuazo, ellos dicen que sí, que es cierto, que las hormigas tienen orejas. Es falso. ¡Ay! De hecho, han desarrollado un sistema de vibración a través de la tierra y este sistema se basa en interpretación de las vibraciones que llega a través de unos sensores que tienen en las patas. Ah, no tienen orejas. Vamos con la otra. José y Keila, ¿cómo se llama la fobia a las palabras largas? ¿Cómo se llama la fobia a las palabras largas? ¿Cómo se llama la fobia a las palabras largas? ¿C大家? ¿Cómo se llama la fobia a las palabras largas? ¿Cómo se llama la fobia a las palabras largas? ¿Cómo se llama manchita? Yo, te much, mate, para mirar las palabras largas y, ¿qué Congrats? ¿Te es como si no me lo trae a la luz? Mira, la fobia a la otra Maryse. Gracias. 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 Gracias.